El Ejército Nacional continúa trabajando arduamente por la seguridad y tranquilidad del suroriente colombiano, desarrollando operaciones que conllevan a la entrega voluntaria de cuatro miembros del GAO residual Frente I, entre los cuales se destacan el cabecilla principal de la Comisión de Orden Público y su radista, encargado de las comunicaciones al interior de esta estructura. El Brigadier General Javier Alonso Díaz Gómez, comandante de la 4ª División del Ejército, nos cuenta detalles de esta entrega. Bueno, en el día de ayer, 6 de febrero, en unas operaciones coordinadas e interagenciales con nuestra Policía Nacional, se entregaron cuatro integrantes del GAO residual F1. Estos cuatro integrantes tuvieron, ellos mismos, entregarse a la fuerza pública, se entregaron en Miraflores, en primera medida a las seis y media de la mañana, se entregó alias Dubier, posteriormente en un trabajo coordinado con la Policía, y los botes que tenemos en Miraflores, se entregó alias Brandon y dos más, para un total de cuatro entregas que se realizaron en el día de ayer, del grupo residual GAO F1. Estos se encontraban delinquiendo en el área de Miraflores, en el área de Bacatí, de Lagos del Dorado, y tenían algunas misiones especiales de quema de vehículos y hacer atentados a la infraestructura, tanto de la Policía como del Ejército, colocación de minas, y continuar con la extorsión y el narcotráfico. Con estas entregas le estamos prácticamente desarticulando el mando y control al GAO residual F1 en el municipio de Miraflores. General Díaz, ¿qué se ha podido establecer sobre los hechos, sobre los motivos que los han llevado a ellos a desmovilizarse? Bueno, hemos hablado con ellos y realmente comentan del maltrato de los cabecillas, de la presión que están ejerciendo la fuerza pública. Nosotros llevamos ya aproximadamente un mes de operaciones en toda el área, no solamente en el municipio de Miraflores, sobre el río Baupés, sino también en el área de Calamar, en el retorno sobre el río Inírida. Estamos realizando unas operaciones especiales y esta presión hace que el GAO residual tome la decisión de entregarse. Asimismo, la voluntad que quieren de no seguir delinquiendo en el área de Miraflores. General, ¿cuál es el paso a seguir con estos cuatro desmovilizados que hoy se encuentran aquí en la brigada? Bueno, estos cuatro desmovilizados, uno es alias Duber, el cabecilla de esta comisión de orden público que delinque en esa región del municipio de Miraflores. Este se entregó con una pistola a 9 milímetros, con su proveedor y munición, alias Brandon, se entregó con un revólver y también con munición. Y el procedimiento con ellos es continuar el proceso de desmovilización. ¿Continúan ustedes firme con el anuncio que hizo al inicio de la semana general de la recompensa que ustedes están ofreciendo por los demás cabecillas que mencionaba usted? Sí, en la reunión del día lunes, que se realizó con todas las autoridades, en cabeza del gobernador del departamento del Guaviare, se ofreció una recompensa de 20 millones a quien nos dé información sobre alias Aldemar, alias Ferney y alias Ronald, que son quienes están colocando los artefactos explosivos en la vía y también en la línea de electricidad. De igual manera, estamos dando 10 millones de recompensa a quien nos dé información para lograr evitar cualquier atentado terrorista, no solamente en la localidad de aquí de San José del Guaviare, sino también en los municipios de Miraflores, en los municipios de Calamar, en el municipio del Retorno y en toda la jurisdicción. Una recompensa de 10 millones de pesos a quien nos dé información. Está la línea 147, hay una línea de celular que ya se ha distribuido en los diferentes medios de comunicación y una recompensa de 20 millones de pesos que nos dé información para lograr la captura de alias Aldemar y estos otros dos cabecillas, alias Ferney y alias Ronald. Finalmente, General, ¿ellos entran a gozar de los beneficios que otorga el Ministerio de Defensa para los que toman la determinación de desmovilizarse de estas filas de los alzados en armas? Sí, ellos inmediatamente ya ingresan a ese proceso y hay unos que no tienen cédula, se les verifica la identificación correctamente de ellos y llegan al proceso de desmovilización para tener una nueva vida.